Hola, mi nombre es Patricio Contreras, exalcalde de la comuna de Retiro, provincia de Linares, región del Maule. Queremos recordar lo que fue el 5 de octubre de 1988, el pedicito del sí y el no. Queremos decir que realmente fue una experiencia para nosotros muy grata, una experiencia para una comuna de Retiro muy rural, donde el 75% de la gente vive y trabaja en el campo. Que esa noche, podemos recordar con mucha, que estaba a 10 metros de mi casa, estaba la sede que tuvimos ahí, la sede donde mientras esperábamos los comportos definitivos, estábamos rodeados de carabineros de la fuerza pública. Y también podemos decir que fue una de las comulas donde el no sacó la más baja votación de todo el país, apenas un 23%. Pero con esa votación y con el trabajo que se hizo a posterior, nosotros hemos estado trabajando fuertemente en el tema de lo que es la recuperación de la democracia después de 30 años. Con nostalgia, podemos decir que fue una esperanza que abrió las puestas de un Chile más justo, de un Chile más solidario, de un Chile más fraterno, donde la democracia llegó para quedarse para siempre.